Bueno, ha sido una jornada realmente, para mí, maravillosa y agradezco a esta iniciativa del colegio porque, bueno, parece muy importante que empecemos a reconocer que, digamos, la sociedad, todo empiece a reconocer aquellos aportes que han hecho las mujeres arquitectas que, de alguna manera, han quedado opacadas a través de la historia, detrás de socios, maridos, titulares de cátedra y que empiece a reconocerse todo aquello que hemos aportado desde, no solamente desde la mirada de profesional, sino también desde una mirada femenina del aporte que podemos hacer en los aspectos que tienen que ver con el hábitat, con el hábitat particular y con el espacio público de la ciudad. Sí, yo creo que, por un lado, el conocimiento, uno ha permanecido dentro de su propia facultad, ha habido poca, tal vez poca conexión, pero en lo que se ha trabajado dentro de las facultades, creo que la ciudad de La Plata realmente acogió a las mujeres que entrábamos a la facultad en un número muy importante en un número muy importante y participamos. Sí puede ser cierto que hubiera una autodiscriminación en alguna etapa de la vida en que uno tomaba, tenía que estar en el estudio, en la facultad y también en la casa con los hijos y entonces se producía un corte y como una culpa de cuando estás en tu casa debieras estar en el estudio y cuando estás en el estudio estás pensando en tus chicos. Los hombres entre los 25 y los 40 años están desarrollando estrategias para fortalecerse en los campos profesionales, académicos y eso coincide con la edad fértil de la mujer, por lo menos en aquel momento. Eso de alguna manera hacía que, digamos, nosotras, a esa media máquina que te sentías culpable de no estar en uno y en otro, pero también todo ese tiempo uno ha perdido espacio, tanto en lo académico como en los estudios. Y después había que volver a retomar con mucha fuerza, mucha energía, mucho trabajo para volver a ponerte a tiro desde esa perspectiva. Reconozcamos que todas hemos sido, por lo menos yo, educadas en la tesitura de que los hombres tienen que mantener la casa. Creo que también eso es un cambio sustancial que tenemos que hacernos nosotras mismas porque es absurdo. El tema es que las mujeres nos pongamos en el mismo plano de igualdad y trabajemos con los hombres, no separadas de las hombres. Eso es fundamental. Y siempre me intrigó un tema que es saber si existe una aproximación a la arquitectura distinta de las mujeres que los hombres, que creo que sí existe. Entonces, sacar adelante las virtudes que nosotros podemos prestar a la profesión, no las cosas negativas y dificultades que tenemos para ejercerla, sino que creo que tenemos muchos aportes para hacer que habría que indagar y poner sobre la mesa. Si no tenés la oportunidad durante tu vida de demostrar por todos estos problemas de falta de oportunidades para las mujeres, no todos los casos son iguales, indudablemente. Aquellas mujeres que nos hemos casado con arquitectos, de alguna manera, todo ese espacio, todo ese tiempo, tiempo-espacio, utilizado en la crianza de los hijos, de alguna manera con el acompañamiento de tu marido como profesional, podías de alguna manera aguantar todo ese tiempo hasta poder retomar nuevamente la actividad con todo. Pero yo a veces pienso, y lo he hablado con muchas docentes y arquitectas mucho más jóvenes, que les cuesta muchísimo, ¿viste? Muchísimo poder llevar como docentes y también como profesionales, si no forman parte o no están formando parte de un equipo. Creo que vos lo llamaste una autodiscriminación. Una autodiscriminación. Y me parece que eso es real. Pero ¿por qué se produce? ¿Por qué nos autodiscriminamos? Y porque nos han dicho en la cabeza que tenemos la planta. Claro, porque todos nosotros teníamos que mantener. Y bueno, pero ahí está el problema justamente. Y también nos entienden. Y esto que vos decías de que de alguna manera era el hombre el que tenía que sostener la casa, es algo que no existe más. Sin embargo, la mujer sigue cubriendo el tema laboral y de cuidados. Aún en las parejas más jóvenes. Yo he tratado de pensar en ese tema y me cuesta bastante entender que hay algo femenino como aporte. Yo te digo, en nuestro estudio nos dedicamos mucho a la vivienda unifamiliar. Lo que sí entiendo es que parece que yo estuviera mejor preparada para entablar un tema de diálogo en relación con la vida, con el habitar. Que no es dos dormitorios, un baño, sino como en indagar a la gente que viene a encargar los trabajos, indagar sobre cuáles son sus deseos, las cosas que realmente les preocupa cuando nos piden una vivienda. ¿Qué es? ¿Cómo quieren habitarla? No sé si por ahí, no sé desde donde yo soy bastante, en el aspecto bastante, me dicen que me parezco bastante un hombre en el sentido de que estoy muy interesada por todo lo constructivo y me parece que eso no tiene por qué ser masculino. Es decir, la arquitectura es construcción. Me cuesta mucho saber cuál podría ser nuestro aporte como mujeres específicos. Seguramente que lo hay. Yo no creo que haya una manera femenina o masculina de resolver un problema. Sí puede haberlo, en cierto, las mujeres somos más prácticas a veces, más rápidas, más, este, tomamos decisiones de una manera más pragmática, pero realmente no veo una diferencia en cuanto a la visión de la solución de un problema, que sí puede ser distinto de una persona a otra, pero de mujer a mujer o de hombre a hombre, pero creo que allí no veo diferencias. Pero me acuerdo una vez que teníamos una fachada puesta en la pared, en Chinchábamos en ese momento, y Jujo dijo, Jujo mi socio, Jujo Solzona, dijo, esa fachada es muy maricona. Y yo lo diré y le dije, por suerte. Ahí hubo, no sé, pero eran temas que se hablaban abiertamente y demás. ¿Pero era una fachada hecha por alguna de las mujeres del estudio? Sí. Yo creo que nosotros tenemos un acercamiento a los temas mucho más cuidadosos, más lento, más profundo en algunos casos, que tenemos que hacer el aporte en todas las disciplinas, no en la arquitectura solamente. Te vas haciendo más fuerte, es decir, te vas apoyando en tus convicciones y vas, no sé, hay algo. A mí, el ejercicio de la docencia, que de alguna manera me sacó del estudio y de ese entorno de marido, socio, hizo que me sintiera fortalecida como persona. De alguna manera, en ese otro campo, yo era la que tenía que decidir las cosas sola, porque desde un principio empecé a trabajar con un grupo en el taller de Molinevedia, con un grupo a cargo y, bueno, tenía responsabilidades que tenía que abordar sola y, de alguna manera, eso hizo que yo me fortaleciera como profesionalmente y como persona. Esta interalimentación que hay entre la vida profesional y la facultad es intensísima. 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 Creo que, y muy valiosa, muy valiosa. Creo que esas facultades que tienen los profesores distintos del ejercicio profesional, no sé qué pasa. Sí, sí, sí. Y que es bastante común, ¿no?, que sean catedráticos y no sean gente de hacer arquitectura. Sí, sí. Para mí fue algo increíble. Es decir, la agilidad, el preguntarte, el no quedarte con lo establecido, lo que te plantean los alumnos que es una continua hacerte preguntas. Sí, porque la facultad es una enseñanza para los docentes, no para los alumnos. Los docentes aprendemos muchísimo. Pero no por las soluciones, sino por el enfocar distintos temas de distintas formas. Eso es valiosísimo. Todo lo que uno aprendía de los concursos, no solo haciendo, sino cuando ganaba, estabas muy contento. Pero cuando perdías, en los dos casos, cuando vos veías lo que los otros habían hecho, realmente cuando te enriquecías. Hay que seguir fomentando los concursos. Sí. Y los concursos vinculantes. Los concursos vinculantes. Los concursos vinculantes, donde podés después seguir trabajando. Hoy en día, los concursos son pequeños, no te dan ni para alimentar nada, y después te quedaste esperando. Luchado porque la obra no se hizo. Porque la obra no se hizo. Realmente ha sido duro todo el correr durante toda la carrera. ¿Por qué? Si no era porque quien te encargaba, hacía de comitente en el concurso. O sea, no podía hacerlo, sino porque venía el golpe de Estado, el cambio, la cosa, la crisis económica. Creo que es el entusiasmo y el amor por la carrera que uno eligió y por lo que uno hace. No creo que eso ya me parece muy importante. Una vez, hace años, vino, yo estaba en el ciclo básico, vino un director de cine, Bebe Camín, a explicarnos cómo se dirigía una película. Yo no podía creer. Era el mismo proceso de proyecto que nosotros. Las dificultades. La dificultad de seguir manteniendo un eje, unas ideas que no podés abandonar a pesar de todos los embates de todos lados. Creo que fue una clase genial. Creo que el legado que yo pudo haber dejado más importante ha sido desde la docencia. Es decir, he puesto mucho entusiasmo y, digamos, he tratado de encontrar en el alumno aquellas cosas que el alumno deseaba y me estaba tratando de mostrar y hacer que esas cosas que el alumno deseaba fueran encarrilando. Es decir, nunca condicionar la respuesta a un problema de arquitectura a una idea que yo tenía en la cabeza respecto de ese problema. Es decir, trataba de poner siempre la cabeza en blanco, no pensar en una solución y estar abierta a todas las posibles soluciones. Y respecto del hacer, digamos, de la arquitectura que uno hace, que hacemos desde el estudio, me parece que es eso de tratar de con lo menos, menos la menor cantidad de cosas, conseguir los espacios más emocionantes en arquitectura. Es decir, reducir la arquitectura a muy pocos elementos y que esos elementos tengan una gran carga expresiva. La obra siempre te da algunos insabores, problemas a resolver. Deja los que sigan. Jamás una falta de respeto. Jamás. Jamás. Realmente el más roce o profesional profesional ha sido a lo mejor con clientes o con gente de una determinada pretensión social. Sí. Pero con los obreros, con la gente que trabaja, nada. Nunca. Jamás. Sí, es verdad. Es decir, yo me he sentido muy cuidada en obra. No sé si de alguna manera es algo que le sucede en general a las mujeres, porque yo creo que hay un tema que es que al hombre le cuesta más la obra, porque entra en competencia entre varones. En cambio, la mujer de alguna manera llega y es como que, bueno, vamos a ayudarla o vamos a ver qué dice. Y si te ven fortalecida en lo que vos estás haciendo, bueno, el respeto es muy importante. Capva TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.